Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de opinión democracia, seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho a doce minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en Ecuador. Queremos saludar al periodista Martín Payares, analista político y columnista de Diario Expreso. Lo invitamos a un diálogo para hacer una lectura de lo de lo que ha ocurrido en las últimas horas en la Asamblea Nacional. Hoy hay sendas, fotografías en los principales diarios, entre ellos Diario Expreso, Diario El Universo, sobre lo que ocurrió con el juicio político al vocal hasta ayer del Consejo de la Judicatura, Fausto Morillo, y al ex vocal Juan José Morillo. Se dice que hubo un festejo ayer, festejo en los sectores al confirmarse la alianza, según unos de gobernabilidad, según otros de la impunidad, para censurar y destituir con 102 votos. Hasta anteanoche ese no era el panorama, no había los votos. Pero ayer, luego de la renuncia de la vocal suplente, él sea Celi, a quien se la vincula con el Partido Social Cristiano, simplemente cambió el panorama, y el gobierno se allanó a esta alianza que impulsara el Partido Social Cristiano al juicio, y con pleno respaldo del correísmo, al punto que, luego de esta censura, la presidente encargada de la Asamblea, Viviana Veloz, dijo, se abre la puerta a la recuperación de la justicia. ¿Qué implica la recuperación de la justicia para estos sectores que buscan impunidad? O el análisis que hoy presenta Roberto Aguilar en Diario Expreso, juntos otra vez contra Morillo, repentinamente cambió el gobierno en el juicio político, y entre censurar a quien creían inocente hasta la víspera, y echar a perder su alianza con la revolución ciudadana del Partido Social Cristiano, eligieron lo primero. Martín, ¿Cuál es la lectura que tienes de de estos hechos en la asamblea? Buen día. Sí, Miguel, muy buenos días. A ver, aquí hay muchas 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 lecturas, o más bien muchas aristas de una lectura. Primero está lo que tú dices, el festejo, ¿No? Es como si es un festejo parecido al de un gol de Ecuador en el mundial. Es es un festejo que obviamente por la la forma, por la por por la expresión de ese festejo, lo que revela es que hay intereses mucho más que institucionales, ¿No es cierto? Ahí no existe un un interés institucional, eso es un triunfo, eso es un triunfo de una agenda para el regreso de Rafael Correa, esto es un paso importantísimo para la toma de la justicia. Y sabemos que en 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 la agenda del correísmo lo lo que realmente importa es la justicia para que trabaje por la impunidad, no solo de Correa, sino de otros de de otros cuadros de ese. Pero sí, esta esta cosa del festejo es bastante impresionante, si uno si uno viniera de una democracia más o menos madura, uno diría que que cosa tan extraña, ¿No? Cómo se festeja la censura de un vocal del Consejo de la Judicatura. Pero bueno, yo creo que aquí lo que estamos viendo es cómo el pacto, ese pacto al que se le llama de la gobernabilidad, funciona a las mil maravillas. Si hubo algún si hubo algún incidente con el con con la aprobación del COIP, eso eso ya se superó, el COIP, las reformas al COIP seguramente en las mediciones, en los cálculos de social cristianos y de gobierno, resultaban más escandalosas que un cambio en el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, al igual que ese otro organismo de la Constitución de Montecristi, que es el Consejo de Participación, son unas intelequias diseñadas para que nadie las entienda y para que los para que los autócratas de turno metan la mano ahí, controlen los organismos de control y de justicia, nadie se explique bien cómo funciona, etcétera. Están perfectamente diseñados para que para que nadie nadie comprenda y y y y pasen las cosas de agache como lo que vimos ayer. Entonces el pacto está en perfectas condiciones, con goza de excelente salud, es un matrimonio, es un matrimonio vigoroso. La otra cosa que se ve a leguas es es la pobrísima imagen que deja el gobierno. ¿Cómo es posible que un señor que era inocente el que fue el primer día del juicio y resulta culpable al día siguiente solamente porque porque renuncia a su suplente? Pues ¿cuál era el problema? El problema es el señor Murillo o el problema es la señora Elsie Selly. Entonces esto esto lo que pone en evidencia es la ridiculez del sistema político ecuatoriano, el 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 absurdo de la de la dinámica en el manejo del del estado, ¿no? Hasta la noche del a ver ayer fue jueves hasta la noche del miércoles nos fuimos a dormir pensando que el gobierno de Novoa no veía motivos para votar en contra de Murillo porque no veían suficientes motivos. Luego en esa noche renuncia la señora la señora Selly que es la suplente y resulta que a la mañana del jueves ya están los votos. Entonces ¿Cuál era el problema? El problema era Murillo como se supone que él él era el 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 enjuiciado pero no el problema era la suplente. Entonces esto esto lo que pone en 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 evidencia es repito el absurdo el ridículo la la el el la la perversión del sistema porque esto es un sistema absolutamente perverso donde las cosas se votan de acuerdo a ciertos intereses y no a la lógica que se supone que debería tener un un juicio político. Esos señores asambleístas tienen un juicio para ser asambleístas y fiscalizar pero no para transar. Ayer había ayer había es un juicio político no 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 se estaba negociando una ley o una cosa así. Entonces sí el 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 es es lamentable lamentable el gobierno el gobierno finalmente se dio un favor al correísmo y al sobre todo al correísmo porque incluso el Partido Social Cristiano podía haberse beneficiado más de la con la presencia de Elsie Elsie Sely en en la judicatura pero bueno digamos que sobre todo al al correísmo pero también al 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 social cristianismo ahora se les abre también una posibilidad de que vaya un un alguien cercano al gobierno al consejo de la judicatura pero eso eso tendrán que ver con sus socios porque si el que el señor Novoa el presidente Novoa quiera poner ahí tendrá que tener los votos del correísmo el correísmo no va a dar los votos por alguien que no va a seguir su receta verdad entonces sí están devolviéndole el favor suponemos que del tema de la aprobación del IVA es es un compromiso verdad el correísmo se hizo el loco etcétera para que se apruebe el el IVA a pesar de que salen a decir que estuvieron en contra no sabemos si vendrán más favores si se acaba aquí porque este pacto nunca fue transparente este pacto siempre fue viscoso opaco eh tramposo cierto nunca se ha siempre se negó aquí no hay impunidad esto no tiene nada que ver con la impunidad y ahí está toma eh entonces eh habrá habrá que ver qué pasa esto es eh esa esa cita que tú hiciste mi la señora veloz es extraordinaria ¿No? Esto abre la puerta a la recuperación de la justicia. Eh quizás la palabra justicia hubo una digresión es impunidad ¿Qué justicia? ¿Qué justicia? La que es el manejo de la justicia, es el manejo del sistema de justicia. Martín, ¿Cómo cómo entender la posición del Partido Socialistiano? Dos temas. Ayer hubo un comunicado que se atribuye a Jaime Menevot, presidente vitalicia del partido, y Alfredo Serrano, presidente nacional, que dice, voy a leer textualmente, hay personas a las que les pasan cosas, pero hay otras que hacen que las cosas pasen. La lucha contra la corrupción merecía convertirse en realidad, y ustedes lo han logrado. Felicitaciones y un afectuoso abrazo a Carlos Vera Mora, que fue el interpelante, Vicente Tallano, jefe de la bancada, y a toda la bancada, y a todos los colaboradores de las seis, y los aliados. ¿Cómo entender eso? Quizás, como dice hoy, en su análisis, Roberto Aguilar, fue una jugada maestra del viceministro de gobierno, Esteban Torres, vinculado al social cristianismo. A ver, el 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 Partido Social Cristiano, históricamente, ha vivido del control de la justicia, sobre todo en la provincia del Guayas. la el 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 la forma en que funciona la la administración de justicia en el Guayas, es la de un gran negocio, y eso tú le puedes preguntar a cualquier abogado independiente, Miguel, sobre cómo es, cómo funcionan las cortes en 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 Guayas, y en Santa Elena, y en esa zona. Entonces, ellos estaban en esta empresa embarcados desde que Luis Almeida, el 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 ex diputado, ex asambleísta social cristiano, puso este juicio, o sea, este juicio lo pusieron los social cristianos, y es parte del pacto con el correísmo, no de este, sino de la anterior legislatura. El Partido Social Cristiano ha sido aliado del correísmo desde hace mucho más atrás, esto no no viene de de ahora. Ahora, el comunicado, ¿cómo entenderlo? Es obvio, Miguel, ellos ellos necesitan darle, ponerle una envoltura de lucha por la justicia, ¿no es cierto? De que de que se está luchando contra la corrupción, de que de que pero resulta que al que lo censuran era el único miembro del consejo de la judicatura que no tenía problemas legales. Ese consejo de la judicatura tenía a todos sus miembros, ya sea en procesos judiciales, unos por lavado de activos, otros por obstrucción a la a la a la a la justicia, etcétera, y el único que no tenía problemas con la justicia era el señor Murillo. Entonces, ¿de qué corrupción nos están hablando? Ellos no hicieron nada para sacar a a Javier Muñoz, ellos no hicieron nada para sacar a la señora Barreno, que son las que tienen problemas con de corrupción. Entonces, suena bastante gracioso esa ese 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 comunicado, no pero es necesario para ellos, es necesario porque porque tienen que vender, tienen que arropar esto que acaba de ocurrir con con un supuesto compromiso de lucha contra la corrupción. Eso es básicamente eso, están están cuidando la imagen, Miguel. Martín, camina el acuerdo por la impunidad que quiere imponer el correísmo, ¿qué viene luego? Porque en el análisis de hoy Roberto Aguilar concluye y dice próximo objetivo la fiscal, ¿qué va a pasar? Bueno, es difícil ahora en estos momentos y en estas circunstancias podrías decir que que va a haber los votos del gobierno para para tumbar a la a la fiscal habrá que ver capaz y el gobierno dijo hasta aquí nomás llegan nuestros favores, yo no sé, es difícil saber, todo es secreto, todo todo es oculto, todo es opaco, Miguel, nos quedamos en las especulaciones, esto debe ser de los pactos legislativos más misteriosos del del planeta y más evidentes al mismo tiempo, porque lo que vimos ayer es la evidencia de lo que se que se hizo es abrir la la ventana para que entre alguien a una casa y abra la puerta para que se y esa casa es la justicia, no cierto, y alguien entre más tarde porque va a abrir desde adentro la la puerta y y se tomen nuevamente la administración de justicia, ese ese es la ese ese es el el drama y la tragedia del Ecuador, Miguel. ¿Cómo entender ayer en este medio de este festejo la presidenta encargada de la asamblea, además de decir que se abre la puerta para recuperar la justicia, entre comillas, también decía que se recupera la justicia que estaba secuestrada por los vocales del consejo de la judicatura, a lo mejor se refiere a Vilman Terán y Javier Muñoz que están en la cárcel. Eso es lo que sorprende, eso a eso me refiero yo, ni el correísmo, ni el social cristianismo movió un solo dedo para sacar del camino, bueno, luego de metástasis ya fue distinto, pero todos sabíamos que Wilman Terán y y y y y su y su gente estaban trabajando para tomarse la justicia con un concurso de jueces que era a leguas apestaba, o sea, se le olía, se se olía muerto desde lejísimos, entonces ahí no no movieron un un dedo, ahora lo hacen con con Murillo, que repito, era el el único vocal que no tenía problemas con la con 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 la justicia, que no estaba envuelto ni en lavado de activos, ni en obstrucción a la justicia, que no había tenido escándalos de borracheras en las sesiones, porque al señor Javier Muñoz nunca le nunca nunca le le hicieron nada a los social cristianos, porque era parte de la era parte del operativo para tomarse la la justicia. Social cristianos pueden tener otros motivos para tomarse la justicia, pero para tomarse la necesitan la ayuda de sus de sus socios, los correístas, y luego verán cómo se reparten los los las utilidades de esa empresa. Será que en la terna que debe enviar la asamblea nacional va como es una terna, tal vez un candidato de la revolución ciudadana, otro del partido social cristiano y otro de ADN del gobierno. Pero uno tiene que tener los votos suficientes, o sea, si no votan en conjunto ninguno sale, entonces va a haber uno de, es obvio, va a haber uno de, de, va a haber uno en que haya un consenso, pero repito, si ese candidato no tiene el compromiso y no tiene la hoja de ruta para la impunidad de Correa, no tendrá los votos del correísmo, así que tenganlo por firmado, ese candidato estará comprometido con esta justa causa del correísmo, que es la impunidad de su, de su, de su líder, ¿no? Ahora bien, todavía falta, todavía falta que en el consejo de participación, porque estas ternas tienen que pasar un proceso de calificación por el consejo de participación, veamos qué pasa ahí, pero yo creo que todo está ya cantado. Martín, ¿Quién ganó y quién perdió luego de este desenlace del juicio político? A ver, yo creo que claramente el que perdió es el país, las, la posibilidad de tener un sistema de justicia, una corte suprema, y una, y un órgano administrativo de la justicia independiente, mal que bien, honorable y transparente, en este país nada llega a ser completamente honorable y transparente, frente a una cosa que es grosera, ¿no? Lo que triunfó es, 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 es que se, se monte una mayoría en el, en el, en el consejo de la judicatura, para que se manipule, como se manipuló con Will manterán, se manipule ese concurso de jueces, y tengamos una corte abierta a la impunidad. Bien, muchas gracias a Martín Payares, columnista de Expreso, por analizar esto que ha sido observado con, con sorpresa, el, el, la censura y institución de un vocal del consejo de la judicatura, Fausto Murillo, en medio del festejo de los sectores que buscan impunidad, sumados del Partido Social Cristiano, y sumado el gobierno y su bloque de ADN. Martín, muy amable. Gracias, gracias a ti, Miguel. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Ocho treinta y un minutos en el territorio continental ecuatoriano, vamos a una pausa publicitaria, y volvemos para hablar de un tema importante. En, en, el diez y once de abril de este año, Quito será la sede de la cumbre de sostenibilidad dos mil veinticuatro. Invitados, Ricardo Dueñas, CEO de Ecos, y Esteban Valencia, CEO de PwC, parte de la organización. Desde mil novecientos ochenta y cuatro con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia, siempre líderes.